Hola, hola chicas, bienvenidas a un nuevo video en este canal, aquí estoy nuevamente con ustedes y bueno, hoy les tengo un tour por el centro de Lima, les cuento que fui, visité el centro de Lima y además fui por la zona donde venían todo para fiestas infantiles, globos y todo eso y ya está en la onda de Halloween porque estamos a este mes donde varios piden los disfraces, las decoraciones para hacer quizás una reunión en casa de Halloween, globos, varias cositas encontré por allí así que les quise grabar este dato para ustedes, además también les cuento que vi disfraces para niños y para adultos y estaba buscando mucho el disfraz que está muy de moda, el Juego del Calamar, pero no lo encontré ahí chicas solo encontré el disfraz de la casa de papel que está full de moda, pero aún no llega ese disfraz así que voy a estar a la tienda también para buscar ese disfraz que yo sé y segura que ustedes, muchos de ustedes han visto esa serie y también quieren quizás el disfraz de esa serie y bueno, también les voy a traer en este video varias decoraciones, como les digo, para fiestas también para fiestas infantiles para sus hijos, sus primos o también para ustedes, los globitos he visto varias decoraciones de globos súper bonitas, piñatas a un súper precio he visitado un lugar que estoy segura que ustedes quizás no lo conocen donde venden cosas económicas así que estoy segura que les va a gustar mucho este video, así que véanlo siempre desde el inicio hasta el final y bueno, si estás viendo este video por primera vez, si estás viendo mi canal te invito a que te suscribas aquí abajito y también des like al video y también me pueden seguir en mis redes sociales que están apareciendo por aquí ahí me encuentran por Instagram como Estefany Chávez por TikTok también que pongo datos importantes para ustedes para que estén al tanto me encuentran como Estefany Chávez oficial igual chicas así que bueno, ahora sí, vamos a comenzar con el video y empezamos nuestro tour y nos encontramos en Girón Guayaga 737 y ahora estoy en la tienda 121 y encontré esta belleza de decoración de globos es hermoso amigas, díganme si no, está divino miren en la cajita, eso que ven ahí chicas está a 45 soles esa decoración me parece hermosa en varios modelitos, también en varios peluchos para que ustedes puedan escoger el muñequito que más les guste miren por ahí van a observar toda la belleza de peluchitos que van a encontrar en esta decoración que está a 45 soles y en esta misma galería encontré estos globos ahora para Halloween, los grandes lo van a encontrar al precio de 36 soles la docena y unidad también sale a 4 soles son grandecitos, así que está excelente para decorar y también van a encontrar los globos más pequeñitos a 15 soles la docena y por aquí también encontré estos globos que parecen pelotas está hermoso ese modelo lo van a encontrar a 36 soles la docena y la unidad a 4 soles y ahora nos encontramos en la tienda 104 también en la misma galería y van a encontrar las piñatitas a 15 soles la de brujita, también hay otros modelos para que ustedes puedan ver cuál les gusta más y las calabazas, las más grandes lo van a encontrar a 5 soles la unidad y continuamos por aquí les hice traer a este lugar que yo vengo cuando vengo a comprar para los jumelillos de mi hija o de mi sobrina cositas y acá se encuentra, ya vieron la dirección van a encontrar esto para las canchitas súper económico, a 2 soles 50 vienen 10 unidades para poder poner la canchita miren, se ve bonito, es tipo cono y también esto para romper la piñata está a 4 soles la unidad y hay varias temáticas para las que deseen por ejemplo esas piñatas también que ven por aquí de la LOL lo van a encontrar las piñatitas a 22 soles en este modelo hay varias temáticas, como les digo, de acuerdo a la temática que vas a usar también y por aquí continuamos con esta belleza que encontré, amigas la Sailor Moon la piñata lo van a encontrar a 40 soles y hay varios modelitos en distintas temáticas también puedes venir y dejar para que te hagan el modelo que desees por ejemplo la ave que ven ahí, chicas lo van a encontrar a 60 soles y hay varios modelos, como les digo, de acuerdo a la temática tú puedes venir y decir que quieres un modelito y te lo pueden hacer de acuerdo a tu gusto y temática del cumpleaños de tu hijo o también para adulto, también pueden hacer varias temáticas realizando en distintos modelos así que por aquí les dejo el dato donde pueden venir y también van a encontrar por aquí en la quinta, van a encontrar varios banderines en distintos modelitos también la banderina lo van a encontrar la docena a 30 soles y la unidad a 5 soles por aquí también vemos piñatitas de cartón este modelito lo van a encontrar a 6 soles la unidad y también vamos a encontrar por aquí esos globitos de feliz cumpleaños a 5 soles y los que ven ahí los cortinas con globos a 20 soles perdón, a 20 soles y también el otro modelo de puros globitos a 20 soles son grandes, vienen varias cositas así que está excelente y sobre todo más baratito que en otros lugares que tú vas cerca a casa aquí lo van a encontrar súper económico y por aquí continuamos en Jirón, Guayaga 768 y encontré estas piñatas la piñata de Zenón que viene en 3 peluchitos lo van a encontrar a 60 soles y también la que viene en peluchos lo van a encontrar a 40 soles si ven hay unos que vienen 3 peluches otros que vienen 2 peluchas pero como les digo ya les mencioné el precio y por aquí van a encontrar también la piñata de mariposa al precio de 16 soles amigas, toda esta cena la van a encontrar en Jirón, Guayaga y todo viene para las fiestas muchas cosas para decoración así que por aquí vamos a continuar y les voy a dejar el precio de algunas cositas este modelo lo van a encontrar por ejemplo a 35 soles y el de arriba que ven con más florecitas a 45 soles son letreros para decorar tu fiesta en el fondo si te gusta, son de tecnopor hay varias cositas también como decoraciones para la mesa varias cositas súper bonitas puedes venir aquí en varias temáticas y también vamos a encontrar estos letreros a 40 soles de acuerdo al modelo el más grande es a 40 y de acuerdo al modelo y el tamaño también chicas van a poder encontrar el precio y ahora vamos a empezar a ver cositas para Halloween por ejemplo aquí regresé a la galería que les enseñé de la quinta donde venden cosas económicas y las piñetas lo van a encontrar aquí a 15 soles y como ven hay varios distintos modelitos como de brujita, de fantasma, de cajón hay varios modelos también van a encontrar aquí la tela de araña a 5 soles chicas para decorar los techos cuando hagamos alguna fiestita y también van a encontrar máscaras para también vestir a los chicos o también puedes usarlo a lo que guste chicas ya ustedes ven si lo usan ustedes o sus niños y bueno también vamos a empezar por aquí ahora nos encontramos para ver los disfraces en Girón, Guayaga 762 yo encontré disfraces para niños y niñas en distintos modelos como pueden observar por aquí en la cajita de descripción dejaré un contacto también para que ustedes puedan pedir sus disfraces porque también nacen de acuerdo al modelito que quieres a la medida que tú quieres a la talla que tú quieres y bueno vamos a continuar por aquí y como vieron ahí el disfraz de la hadita lo van a encontrar a 45 soles disculpen mi perrita está ladrando y bueno ahora sí continuamos y como les decía también van a encontrar disfraces de princesa lo van a encontrar a el precio de 35 soles por mayor y la unidad a 45 soles pero son en talla 6, 8 y 10 o 4, 6 y 8 no recuerdo pero va subiendo de acuerdo a la talla 3 soles o 5 soles y pero como les digo voy a dejar en la cajita de descripción el contacto para que ustedes se comuniquen y digan qué modelito quieren o su pedido chicas les dejo este dato por ahí por la cajita de información y varios modelos también para adultos pueden pedir ahí pedir información si desean para ustedes porque sé que algunos de ustedes también necesitan vestirse para Halloween y bueno muchos me pedían también eso de los disfraz de Halloween así que les dejo el dato en la cajita de información por aquí también van a encontrar los disfrazes para los niños del hombre araña a 30 soles y lo que me gusta mucho es la calidad chicas la calidad se nota súper buena no es tipo tela que algunos ven los disfrazes para niños en telacito así que se ve flaquito los niños o sea no sé si me entienden este disfraz viene por dentro tipo acolchonado en el pecho que parece como si tuviera tipo los coquitos en los pechos no sé si me entienden chicas pero ustedes van a estar viendo por ahí la imagen para que vean y está excelente la calidad se nota súper buena chicas a 30 soles por mayor en la talla 6, 8 o 4, 6, 8 chicas pero ustedes pregunten en una cajita de descripción dejo para que ustedes se contacten con el señor que fue súper amable al atenderme y ahora continuamos y nos encontramos en Girón Guayaga 754 y por aquí encontré esas máscaras que me pareció súper chicas por ahí ven los precios de cada máscara va alrededor de 35 soles 45 soles de acuerdo al modelo como pueden ver también hay chucky a 30 soles así que es excelente miren chicas esta máscarita lo van a encontrar ahí ven los precios y lo encuentran en Girón Guayaga 754 también van a encontrar aquí esos antifaz se llama así ahí ven el precio está cuánto ahí ven chicas los precios van a estar viendo hay distintos colores y distintos modelitos también van a encontrar otras cositas en esta misma tienda chau 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 Gracias por ver el video 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 Yo creo que sería una bonita opción Hacer algo en la casita, decorar con dulcecitos Para que puedan compartir con sus primitos O bueno, con cualquier otra persona Y también van a encontrar estas cajitas de sorpresitas Vienen 10 unidades a 7 soles Bueno amigas y amigos Espero les haya gustado mucho este video Recuerden suscribirse al canal Y me despido Y cuéntame en los comentarios que videitos les gustaría ver por aquí Yo voy a ser atenta Y ahora si me despido Bye bye